Bueno, muy bien, estamos debajo de la carpita de Alcecap con todo el equipo de Alcecap. ¿Cómo le va, señora? Bueno, Lucy, buenos días. Buenos días. Susi también está aquí. Felicitaciones por el evento. ¿No nos paró la lluvia? No nos paró la lluvia. La gente vino, como siempre digo, nos ayudó a ayudar. Gracias a ustedes por venir también, ¿no? Por acompañarnos. Tenemos que estar acá. Cuéntenos, Lucy, ¿cómo fue la recaudación? Ah, la recaudación no sabemos todavía, porque ahora hubo una venta de camisetas del año pasado, eso todavía no hubo al recuento. Bueno, pero aproximadamente la cantidad de gente que está participando... Y eran 1.100 más 200 camisetas más, así que 1.300 personas, pero no sé si están todas. Mínimo, de ahí un poco más, que son la gente que va caminando sin camisetas, veo mucha gente. Sí, sí, porque se anotaron los que corrían la maratón, traían sus camisetas, les pusieron un numerito. Correcto, bueno, hasta aquí un balance positivo. Sí, bárbaro. Y agradeciéndole a ustedes, a todos los medios, a la gente, al pueblo, y a la lluvia también. Bueno, gracias y felicitaciones. No, gracias a vos por venir. Gracias. Un aplauso por el número posto que llegó al número 51.